Espero que se escuche bien el audio, ya que acabo de ver el video de Mario Bros. que voy a subir nada más. Era un video comentado, pero al final va a ser un video normal, se escucha muy bien. Un primo me dio esta idea de jugar Final Fantasy Freddy's, pero de una forma muy peculiar. Voy a hacer una noche, una noche aquí en Final Fantasy 1, la noche 2 lo vamos a hacer en Final Fantasy 2, y la noche 3, pues Final Fantasy 2, y así sucesivamente, ya que tengo todos los Final Fantasy Freddy's, y así no importa mi problema. Pero como les dije, este es un video de prueba nada más, espero ver si se lo escuchara bien mi voz. Ya que es una noche 1, sé que no crece tan mucho, pero déjame la vuelta para terminarme con algo, ya que esto es un poco un punto aburrido si no está viendo algo, y más si es una noche 1, que ya saben que no pasa nada. El final de final es 5, el 2, lo voy a tener que reiniciar, está en la noche 5, no hay problema, se puede llegar, se puede llegar. Entonces lo importante es, entretenerlos a ustedes, con algo, Final Fantasy 1, noche 1, Final Fantasy 2, noche 8, Final Fantasy 3, noche 3, y el 4, noche 4. Un cuento es el final que cuesta avanzar, porque no ahorita nada más Final Fantasy 2 para avanzar hasta la noche 4, para poder grabarla aquí por ustedes, y no tratar de no avanzar ni nada de eso. Bueno, así parece ya, tu tienes que aburrerme, te quiero poner en su página de la otra primera vez, Blah, 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 Blah... Ahora, eso puede ser que malas, lo sé, pero hay muy bien, hay nada que preocuparme hoy. Los jugadores animátricos aquí mismo se tienen un poco límite, pero ¿dejame a los que les inter внутренigir? No. Si alguien ancora sí canta esas puertas de canciones hace 20 años si nunca me��ará a bastreла, podría ser un poco irritable a la noche, también. Así que recuerda que estos personajes tienen un lugar especial en los corazones de los niños y necesitamos mostrarles un poco de respeto, ¿verdad? Ok. Así que ya se sienten, los personajes tendrían a pasar un poco. Están dejando en un tipo de riesgo de deslizamiento. Algo sobre los servos que se conectan, que se conectan por mucho tiempo. Están permitidos a caminar durante el día también. Pero luego fue la bite de 87. Ya, muy aburrido. Espero que se pongan estos aplausos también hasta las 3 de la mañana. Se han movido a las 2, ni a la 1, ni a las 3. A partir de las 3 empieza todo. Ahora, creo que es muy aburrido. Esta es la noche 1. Como sabrán todos que han jugado los juegos. O sea, este juego y los demás. Como sabrán, la noche 1 se pasa casi normal. Solo en las 3 de la noche. O sea, en las 3 de la noche 1 se pasa automáticamente. Ya que no tienes que hacer absolutamente nada. Solo tienes que esperar la llamada. Y dejarla sola. Aquí hable. Y ya. Esto es lo que tienes que hacer. El vato se pasa toda la noche. Hablando. Se le pasa que 3 horas hablando. Simplemente ya me aburrí de la noche 1. Pero en el 4. Están viendo. En la noche 1. Estoy oyendo una canción. Y el vato no me acuerdo que dijo. Algo relacionado con una canción. Pero espero que se escuche más alto. Mi voz que el juego. Como siempre. Me planeas subir ahora en la noche. Y bueno, voy terminando antes de empezar la noche 2, bueno, cuando empecemos la noche 2 corto el video, salgo de juego, me meto al 2, trato de pasar la noche 2 en el juego, no tratar pasarla Y grabaré todos los fallos y todo eso, pero bueno, creo que ya se movieron, creo que ya se movieron, no, así que igual, todo está normal, tengo 68% de batería así que Otra vez, nunca me había pasado esto, o sea, siempre me paso a partir de la noche 3, pero siento que no puedo hacer el corte, corte y fray Bueno, mucho más estrés, bueno, aquí ya empieza todo, yo pienso que ya se me han movido, bueno, ya está, ahora sí Ya se va a haber movido, pone, vamos a guardar cámara por internet Y listo, pone, pre, ah, no, esperaba que se movieran los dos, o sea, siempre se mueve uno, nada, nada Alguien se ha movido, lo puedo escuchar Está cantando Bonnie Sí, está en la cocina, ahorita El que más preocupa es Bonnie, ya que él llega rápido hasta la habitación esta Y es el que primero me llega, o sea Hay que preocuparse un poco ya que Estoy, ya son las 4 y tengo 50% de batería así que tengo que aguantar con 25% las dos horas Toda vez está cantando Freddy Ya les dije Ya está volteando la cámara No me interesa Ok Se volteó ya Bueno Esto va a voltear otra vez a la cámara No me importa Adiós Y ya vamos a acabar Falta poco Falta poco Y ya menos acabamos esto Y podemos hacer Si se puede Si se puede Aunque es la noche 1 No sé por qué estoy tan emocionado O sea es la noche 1 No espero nada Pero Miren nomás Ya nomás Se está saliendo foto Pero que importa Ya vamos a acabar No vamos a lograr salir De todos modos Como ya les dije No me preocupa tanto chica Me preocupa más Bonnie Y otra vez Siento que se está escuchando más el juego Que mi voz O sea no sé por qué Pero Siento que Siento que se escucha más El juego Que mi voz Tengo que aprender a configurar Eso 5 Ya menos acabamos Ya menos falta poco Alguien está caminando ¿Será pobre? Chica Alguien acaba de responder Se están acercando Zona 5 Por fin Bueno Hemos acabado ya La noche 1 Bueno ya Aquí paramos el video Gracias por ver O sea Fue una prueba Y estoy hablando así Normal Y bueno Espero que les haya gustado Muchas gracias Y Chao